¿Cómo te llamas? Joaquín. Joaquín. Sí, tipo. Daniel. Hola, Daniel. Tú eres violita. Igual. ¿Estamos bien entonces? ¿Por qué? Porque los pueblos opuestos se traen. No se puede hacer el tonto con lo que nos hizo. Tenís que convencerlo tú. Yo no voy a convencer a nadie. Este es mi sueño. Estoy ensayando más de seis meses, siete meses para poder viajar a España. Gané el concurso. Báillo bien. ¿Firma la weá? Bueno, él no nos puede dejar votado. Tiene que pagar lo que corresponde nomás. Che, tú madre. ¿Firmar la weá o no? Vaya, firmar la caga de gasta. No, 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 no. Van a descarar a otro. Bueno, yo no voy a poder ir. Bueno, yo no tengo más culpa de eso. Por la mierda. Que el culpado de papá habla con él. Yo quería ir a vivir contigo. Mira, cabrón. Yo te tengo que contar algo. Por eso tenés rabia. Porque el objeto de tu afecto, ese artista que tanto admiraba y que creías que era tu padre en el momento que más lo necesitaste, te rechazó. Por eso tenés rabia al punto de torturar y matar a Daniel Samudio. Y no mata a nadie. ¿Y esto es para mí? ¿Cómo es de aniversario? Ábrelo. Es precioso. Uy, qué lindo, qué fino. Sí, es de platino. Igual con uno de esos yo me voy a formar. Lo que pasa es que con el Joaco no nos queremos casar. ¡Ay, Rony! ¿En serio? ¿Se van a casar? ¿En serio? Felicidades, chiquillos. No es una ilusión, es una muestra de cariño que le hice a Daniel. Bueno, es tu opinión, pero yo creo que el matrimonio para lo único que sirve es para que a uno termine en cagándose. A ver, yo vine a presentarles a mi pololo y no a escuchar el resentido abandonado. Me regalaste un anillo que no significa nada. Que no es una ilusión, no es un compromiso, es un puto anillo. ¿Eres xenófobo? ¿Qué es? Racista. ¿Cómo voy a ser racista yo? Michael Jackson era negro cuando era chico. Michael Jackson habla de igualdad, habla del amor. ¿Usted piensa que yo voy a ser racista? ¿Yo eres homofóbico? Anti-gay. Oiga, mi mamá en mi casa cuida enfermos de sida. Yo también los cuido. ¿Usted cree yo voy a ser homofóbico? Lo de nosotros no está funcionando. Así no. ¿Qué te crees que me tocáis así, Joaquín? ¡Eres un maricón, weón! ¡Que no se atreve a decir la verdad! ¡Que su familia no sabe que es gay! ¡Maricón, qué chucha te creí! ¡Qué chucha te creí! Me voy a quedar donde un amigo. Quiero que se quité tus cosas hoy día mismo. ¿Escuchaste? Joaquín... Joaquín... Quiero que te quedes conmigo esta noche. Tengo un mal presentimiento, algo que me corrué. Y protejas mi espalda de aquellos fantasmas. En mi piezas se alojan de esta segunda semana. Quiero que te quedes y tanteemos la almohada. Y que con tus besos me dejes callada. Viviana, cansada, avergonzada, pelada, abrogada. Encima es mi espimada. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que traba en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que traba en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que traba en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que traba en esta noche profunda? Encima es mi espimada. Oye. Oye, 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 despierta. Ya, pues, huevon, ven, ven, ven. Levántate, pues, huevono. Ven, pues, huevono, ven, pues, huevono. ¿Qué vas a estar haciendo, vos? Lo que me dijiste, pues, huevono. Pégale como hombre, pues, huevonado. ¿Por qué fuiste al parque ese día? Los cabros dijeron que podíamos carretear ahí. ¿Por qué te juntás ahí con ellos? No sé. Eras mi amigo. ¿Amigo? Mirá, cabrón, yo todavía no entiendo qué hacía ahí con ellos. No tienen antecedentes. Sacaste cuarto medio. Incluso de ahí empezaba una carrera. Una enfermería. ¿Estás cesante? Pero estaba buscando pega. El día que me llegaron detenido, iba a una entrevista de trabajo. Estaba listo para una entrevista. ¿Por qué no seguiste estudiando? No tenía cómo pagar. Mi mamá murió de cáncer. Y ahí me fui a ir con mi tío. Hijito, ¿quieres que le traiga un vasito de agua? ¿Seguro? Gracias por venir. Se va a pedir como yo. Qué fuerte. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ah? Esos buenos de ahí son nazos. ¿Los amigos del Jano? ¿O son hardcore? No, no son nada. El Jano trabaja en el local de los tatuajes. Ya, pero algo tienen que ser. Son religios nomás. Una vez reventaron a un peruano a patada. O se pitearon un travesti. Una historia así. Pero, mira, lo mejor es no meterse con esos huevos. Queco a la mina de copen, te juego culio. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿Justin? ¿Justin? Como el Timberlake, ¿lo cachai? Lo que cachai es que te gusta el vodka. Gracias. Oye, tengo que ir a saludar a unos amigos que están abajo. Gracias por estar. Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! Hola. Hola. ¿Y? ¿Cómo está el vodka? Está rico. Ajá. Me imagino que si te invito a otro no me vayas a dejar votado de nuevo, como recién. Tú sabes perfectamente cómo son las cosas acá. Sí. Acá hay cabros que hacen cualquier cosa con un triangulante. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo te voy a hacer el un poco más caro, ¿sí? Ah, sí. Tien. Voy. Sí. Don Ián. Permiso. Adelante. Tome así. Gracias. Gracias. La cámara es solo para mantener un registro. Nada más. Lo uso yo para... No, está bien. No, está bien. Está bien. Don Iván, lo cité porque hay un par de detalles que necesito aclarar sobre la vida de Daniel los meses previos al ataque. Mire, hay algo que me gustaría dejar claro de un principio. Mi hijo no hizo nada para provocar a esta gente. Nada. Nada. De eso estoy seguro. Así que... ¿Me importa mucho lo que hizo antes? Tranquilo, Don. Si aquí... Daniel es la víctima. Si yo le quiero preguntar sobre detalles de su vida, no es para juzgarlo. Es porque necesito saber exactamente qué pasó esa noche. Bueno, ahí no lo puedo ayudar mucho. Qué sé yo qué pasó por la cabeza de esas bestias. Bueno, pero me puede ayudar a conocer detalles de la vida de Daniel. Por ejemplo, él decía que lo seguían neonazis, que lo tenían amenazado. ¿Le comentó algo a usted? No, no. ¿Estás seguro? Es que yo con el Daniel no hablábamos mucho. Él salía a fiestas, se quedaba en casa de amigos. Así que yo no sabía muy bien lo que hacía. ¿Y no sabe qué amigos tenía? ¿O los lugares que frecuentaba? ¿Dónde iba? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y sabe usted dónde están todo el tiempo? Sí. Aló. Toby, soy el Daniel. Ábreme la puerta. ¿Estás curado? Ya, pues, ábreme la puerta. Necesito que me ayude. Te pedí que no volvieras y hayas sido reventado. Me están siguiendo unos nazis y me tienen amenazado. Ábreme la puerta, porfa. Ya, dale, sube. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Pero qué onda, Daniel? Me dijiste que te venían siguiendo unos neonazis. ¿Qué pasó? Ey, no. Dime, ¿qué te pasó? ¿No necesitabais ayuda? Ya, pues. No quiero hablar ahora, Tommy. Necesito que me despecie. No quiero hablar ahora. Toma. Gracias. De nada. ¿Te sentí mejor? Sí. Sí, me siento mejor. Ya, qué bueno. ¿Me voy a duchar? Bueno. Oye, Tommy. Sí. ¿Me prestás tu teléfono para llamar? Dale, está en la cocina. Ya. Ya. Dale, está en la cocina. Aló Joaquín Daniel Eh, ¿sabes que ahora estoy en la oficina? No puedo hablar, ¿qué pasa? Adivina dónde estoy ¿Qué? Adivina dónde estoy, po Eh, Dani, la verdad no me interesa Mira, así es por lo de ayer Estoy afuera de tu oficina ¿Por qué no me saluda ahí? Te puedo ver de la ventana ¿Sabes qué? Mejor voy a subir yo Le pregunto al recepcionista dónde está la oficina Al gerente comercial y su... Daniel, escucha, no hagáis weas, por favor Mira, hagamos una cosa Yo bajo ahora, nos tomamos un café, conversamos Si quieres, por favor ¿Viste que tenías ahí tiempo? Sí, sí, tengo tiempo Por favor, no suba a igual, ¿qué pasa? Eres súper maricón, Joaquín ¿Cuándo va a ser el día que asumas lo que eres? Ah, ¿qué crees que va a pasar? Que se va a acabar el mundo Yo no entendí nada, weón ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no terminé el colegio? ¿Soy weón porque no terminé el cuarto medio? ¿Eso? No, weón, porque eres un pendejo, weón Por eso Ándate a la mierda Eres un maricón, Joaquín ¿Cuándo va a ser el día que te asumas, weón? ¿Ah? Eres un viejo de mierda Que le gustan los pendejos, weón Eso es lo que digo ¿Qué querés que haga, weón? ¿Cuál? ¿Qué querés que haga, weón? Nació el único pelota Que ha hecho algo por favor en tu vida, weón ¿Qué querés que haga? Contesta, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Conocí a Daniel Zamudio? No Solo lo vi esa vez en el parque ¿Quién empezó a pegarle? ¿Ariel? ¿Jano? Ellos no hicieron nada El Jano trató de ayudarlo ¿Ya entonces me vas a decir que Jano y Ariel Eran dos blancas palomas? Yo soy Yanido Usted no sabe lo que pasó ahí ¿Y tú? ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Tú sabes quién mató a Daniel? No fue ni el Ariel ni el Jano Ya le dije que yo se había ido Entonces, ¿quién fue? Yo Yo no maté ¿Hasta cuándo vaya a seguir así, weón? Por suerte estaba en mi departamento y no en otra parte Ya, si no fue tanto tampoco También mucho No sé A mí nunca me ha pasado algo así Ya Como si nunca tuvierais borrado carriendo Te apuesto que los exámenes salen bien Daniel San Julio, Vox 5 Vítete A mí me ha pasado algo así No sé A mí me ha pasado algo así 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 ¿Eres consumidor habitual de drogas, Daniel? No. O sea, he consumido un par de veces, pero no soy drogadicto. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido en el último tiempo? ¿Y qué tiene que ver eso? Contéstame, por favor. ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Más de tres? Sí, obvio que más de tres. O sea... ¿Usaste protección? A ver, ¿me puedes decir qué me pasa? Diste positivo por una enfermedad de transmisión sexual. Tiene sífilis en estado avanzado. Hace tiempo que no veía este nivel de deterioro. Además que el alcohol y las drogas aceleraron la enfermedad. La sífilis, Daniel, es una enfermedad que, si no se trata, puede generar demencia. Pero todavía se puede tratar. A ver, necesito que te hagan unos exámenes con urgencia. Y me los traigas sin falta la próxima semana. Oye, flaco, dime la hora. Lo tengo. ¿Tenís fuego? No, te di. Vaya, curado, conchutumare. Llega la paz, conchutumare. Tranquilo, conchutumare. Ya, ya, ya. Tranquilo. El reloj, el reloj. Ya, ya. Ahí está. Allá. Llega la llave. Conchutumare, el celular, el aguadonado. ¿Y la guietera? Ya, ya. Rápido, conchutumare. Tranquilo, hombre. Conchutumare. Conchutumare. ¿Tenís idea alguna, güeya, conchutumare? ¿Qué igual te creí, monoculeado? Tu mansión encerrada, ¿tenías idea alguna, güeya, perro culiado? ¿Ah? Si lo que hay que hacer con la gente como vos, güey, es que matarla, conchutumare. Matarla a todos tus giles, culiados, güeyón. ¿Y según tú, Janokor no tiene nada que ver en el asunto? Es inocente de todo. Janokor estuvo preso por asalto, con agresión, lesiones graves. Su víctima era un gay. ¿Sabía eso? Sí, los cabros me habían contado, pero no sabía los detalles. Yo conozco los detalles y me cuesta creer que Janokor haya estado al lado de Ariel y se haya ido antes que empezara la golpiza. ¿Qué es? La carta. Ahí está todo. Como empecé a golpearlo. Como lo maté. ¿La carta. Lo maté. ¿La carta. ¿Qué pasa? 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 No, o sea, conozco, tengo amigos ya hoy, pero eran muy agüedonados, así que me salí. ¿Y de ahí teniste para acá? No. Ahí me hice emo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otaku, emo, ¿y qué queréis ser ahora hardcore? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos tenís? ¿Plata? No, yo tampoco. Vos tenís plata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, pendejo, bájate con unos cigarros también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... ¿Qué pasa? El de ahí. A eso de las 10 Daniel, que estaba ebrio Me preguntó si yo era gay Y le respondí que no A lo que él me dijo ¿Cómo sabes si nunca lo has hecho? Me trata de dar un beso Y yo lo aparto Él me trata de dar un agarrón en la pierna En ese momento le comienzo a pegar Para defenderme Ramón entra a pegarle también De ahí lo mataron Tú y Ramón Sí, pero yo partí En su declaración Ramón dice que lo mandaron a comprar alcohol Y cuando volvió te encontró al lado El cuerpo de Daniel que estaba ensangrentado Son mentiras Ramón estuvo siempre conmigo Y Jano Cora Jano venía saliendo la peni Decía acá rato que no quería arriesgarse ¿Y Ariel? El Ariel nunca se metió en forro Se cuidaba por lo del baile Habló con Daniel De música, de arte Se le cayó bien Y según tú Ariel no es violento ni inestable Es tranquilo Tiene un historial de violencia Igual que Ramón Igual que Jano Pero tú no Tu antecedente está limpio Nunca me he puesto a pelear Pero lo hice igual No sé qué me pasó Perdió el control Reconozco que participé en la golpiza Sin intención de matar Declaro esto De manera voluntaria Y sin recibir ningún tipo de presión física Y psicológica De los otros imputados ¿Esto lo redactaste tú? Sí Pero si tú nunca habías estado detenido Nunca te han llevado a juicio ¿Y eso qué tiene que ver? Que hablas de presión física Presión psicológica De imputados El lenguaje es correcto Pero... ¿Dónde lo aprendiste? No sé En las películas En la tele Los cabros igual me contaron Cómo era pasar por la cana Me contaron de los juicios ¿Y ellos te enseñaron Cómo era estar preso? ¿Te enseñaron Cómo era estar preso? ¿Qué más quiere? Ahí está Ahí está ¿Usted quiere culparle? Ahí está Le estoy diciendo que fui yo ¿Qué más quiere de mí? Me has hecho un espacio Para dos Mira a tu lado Puedo ver que te duele Pero uno Se va haciendo fuerte Cae la nieve lentamente Y el rumor Que hay más trenes Cuéntas los balazos Con mis pies También con tus manos Quizás si hubiese algo Más allá De cartas Me habría tomado Y apenas si te gozó Dani Hola mami Dani Es que yo pensé Que no te iba a volver a ver Nunca más ¿Cómo está? Pero Pasa, entra Que te quede parado Aquí en la puerta Ivania Mira quién llegó Y vos Hasta que apareciste Hueón ¿Cómo estás ahí? Bien ¿Y tú cómo estás ahí? Bien ¿Te extrañabas hueón? Sí ¿Cómo que hueón? Dolfinita Que tú estés muy cuico Oye ¿Y en quién andás? ¿Viniste de visita? ¿Viniste a quedarte? Si me pescan Supongo que A quedarme No me acuerdo ¿Y quién no te va a pescar Dani? Esta es tu casa Y siempre va a ser tu casa No te olvides ¿Y el papá? Ahí está ando viendo Si le sale un pedido ¿Cómo está la pega? Igual que siempre No más Está mal Sí, está mal Siéntate vos Dani No te quedes parado ahí Como asustado ¿Comiste algo mijito? ¿Almorzaste? Sí, sí comí mami Sí comí Ah, pero igual te iba a hacer Comerte un plato de lentejas Hola papá Hola papá Pongo al opuesto a su hermano Sí, gracias Oye ¿Y el cuico? No sé Se fue para el sur Parece La pena es inimputable Carajero Para mi señor Perfil Se encabeza la lita La ilusión Tengo declaraciones de De amigos de Daniel Que Que dicen que Varias veces Él llegaba a sus casas Con De madrugada Decía que Que lo habían amenazado O que lo habían asaltado ¿Le comentó algo a usted? Sí Sí, yo Yo sabía que él El Daniel tenía problemas Que no estaba bien Sí, yo sabía Pero como que no Aquí como No sé Mi papá fue Curado toda la vida Murió botado en la calle Por lo que le hizo A mi mamá A nosotros Cuando éramos chicos Yo Juré que no iba a tomar nunca Pero como que Esto uno lo lleva en la sangre Yo 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 sabía que Que mi mujer no me quería Pero como No quería ver Y Y Cuando se fue Me puse a tomar al tiro Al tiro Al tiro Como que me desilusioné Como que ya me daba todo lo mismo Dejé todo botado Dejé botado a mi familia Botado a mi hijo Eh Dejé botar al Al Daniel Papá ¿Y usted? ¿Quién está? Nada Que no podía dormir ¿Y por qué? ¿Usted nunca tenía insomnio? ¿Mi insomnio? Todas las veces Todas Gracias Insomnio Bueno Pero el insomnio Es por algo ¿Qué pasa? Váyase para adentro ¿Quiere? Dejé a mi aquí Tranquilito Oye, oye Oye No estoy hueveando Esto no es chiste Primero tenés que parar De tomar tanto Tenés que parar De drogarte Pa' aquí Vais pa' allá Pa' allá pa' arriba Ese no es tu mundo Daniel No es tu gente Apenas te pase algo Te van a dejar botado ¿Y ahora se las da preocupado? Si yo nunca le he importado Espera 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 ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Por qué decís? ¿Por qué decís que nunca me hay importado? ¿Por qué decís eso? Porque usted nunca viso tener un hijo como yo Bien Si tenés razón Yo reconozco que Que no he sido un buen papá Pero aquí estoy Presente ¿O no? Y mi mamá no Eso me vas a decir Ya, pero no metamos a tu mamá acá No tiene nada que ver Estamos tú y yo nomás Los dos, solos ¿Ah? Dime lo que Lo que queráis decirme Yo lo único que quiero es ayudarte Por eso estoy aquí Para que conversemos Para que me contéis Todo lo que te pasa Pero necesito que Empecé a confiar en mí ¿Ah? Si no tengo tu confianza O sea, pero ¿cómo? Yo quiero que confíes en mí Que me cuentes todo lo que te pasa Cuéntame Dímelo ahora, ya Dímelo Tengo miedo, papá No sé qué hacer Siento que me voy a morir No sé qué hacer Me convíe a Guita, por favor Sí Ahí ce Ahí se Dígame una cosa, porque esto yo me lo pregunto todos los días. Si yo hubiera ayudado más a mi hijo, hubiera conversado con él, hubiera sido un papá más presente, haber hecho más de lo que hice, ¿ah? ¿Usted creía que esto no habría pasado? Porque eso yo me lo pregunto, puta madre, todos los días. No sé. Lo único que sé aquí es que Daniel no es el culpable. Y usted no es el culpable. Usted interroguó a todos estos cabros, ¿no es cierto? Sí, sí, yo lo aviento real. ¿Y sabe por qué hicieron lo que hicieron? No vinen. Ya, pues, mira, 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 mirá. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Felicitaciones, mi hermano! Hola, Carlipa. Hola. Oye, ¿te quedamos, no? Sí. ¿Qué te pasa donde hay achacado? Sí, es que... Hoy ya está de cumpleaños, mi hijo. Pa' que veas que te tengo cariño. A pesar de todo... Un regalito. Lo siento. Echa ahí de menos tu casita. No tengo casa. Echa de menos mi hermana. A mi hijo. Yo no debería estar acá. Y ya no debía estar acá. No. 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 Ni con Ariel. ¿Participaste de alguna barrida? ¿O algún asalto? No. No. No porque tú te vestías ahí de skinhead. Andabas ahí con parches nazis pero no tenías idea de qué se trataba. Sí sabía. Ley del nazismo. La ideología de Hitler. Mentira, weón. Andabas ahí disfrazado. Eres una moda nomás. Se te murió la mamá. Se te murió la tía. Andabas ahí confundido buscando sombras y aparecieron estos weones. Lo único que quería era ser como ellos. Quería ahí ser malo. Y ahora te echáis la culpa por algo que ni siquiera hiciste. Si ya le dije, ahí está la confesión. Esta confesión... Esta carta no es tuya, weón. Aquí no estamos hablando de una riña. Esto es homicidio calificado con agravante de premeditación y elevosía. Según el código penal... Mírame. Según el código penal, en el artículo 391, son 30 años de presidio efectivo. Vas a tener 50 años cuando salgas de la cárcel. Toda tu vida preso. ¿Y por qué? ¿Para proteger a quién? ¿Te amenazaron? ¿Te dijeron que si te echabais la culpa te iban a proteger? No. ¿O le tenías miedo a Alejandro Godoy? El gran Janocuore. Un tipo respetado dentro de la pena y un weón duro. ¿Por qué no le preguntáis al Janocuore lo que tuvo que hacer mientras estuvo en Cana? Acuérdate, Janito, que todavía te quedan los dos pisos debajo. Voy al tiro. ¿Sabí en qué pabellón lo tenían? ¿Sabís por qué? Janocuore era el mocito de los gendarmes. Era el niñito de los mandados. Janocuore está en el pabellón de los travestis porque estaba cagado de miedo de encontrarse con los reos comunes. ¿Y tú? ¿Dónde andabas ahí? Andaba limpiando. ¿Y esa carita? Nada de descansar, ¿no? Janocuore era el más malo del Eurocentro. Ariel Andrade era un weón que se ganaba la vida imitando a Michael Jackson en la calle. Los únicos que le tenían miedo eran pendejos que andaban disfrazados de weás que ni siquiera entienden. Pendejos como tú. Pobres pendejos como tú. Janocuore en la cárcel estaba cagado de miedo. ¿Cómo creís que vas a estar tú allá adentro? En tu expediente hay un solo delito. Como víctima cuando te robaron el celular. No me vengáis a decir aquí que tú soy un asesino. Si ya le dije la verdad. Tus amigos no te van a ayudar. Te mintieron. Yo te puedo ayudar. Pero primero tenés que decirme la verdad. ¿Quién te hizo escribir esa carta? Yo sé que eres inocente. Yo te puedo ayudar. Pero tenés que confiar en mí. ¿Quién te mandó a escribir esa carta? ¿Ariel? ¿Jano? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Qué? ¿Los dos? ¿Los dos? Cuéntame lo que de verdad pasó Hola, soy Daniel Samudio, soy adicto al alcohol y a las drogas Y me quiero rehabilitar porque no quiero terminar tirado en la calle Quería ver si me podías devolver la pega Tú ya me dejaste botar una vez, ¿qué crees que fue llegar y llevar? Tú sabes que yo necesito la plata Dani Joaquín ¿Cómo está tu pelona? ¿De verdad querés hablar de eso? No, no, en realidad no Hay que acordarse las cosas buenas, Daniel Como esto ¿Cómo veo? ¿Tú de verdad querías encontrar trabajo, Mate? Obvio Ya, pues Entonces dejas juntarte con estos hueones Te apuesto que no te lo hace mejor que yo Daniel, mira, nosotros no vamos a volver Métetelo en la cabeza No, Joaquín Joaquín ¿Cuándo viste a Daniel Samudio por primera vez? Cuando íbamos entrando al parque y estaba tirado en la calle ¿Y por qué se lo llevaron al interior del parque? ¿Por qué no lo dejaron ahí? Para que no le sucediera nada malo Empezamos tempranito, compadre Aquí es peligroso Si, estaba cansado nomás No, así se nota ¿Cómo te llaman ahí? Daniel Daniel